¿Qué es el estudio expositivo de primera de Timoteo? No he camino todavía por delante, no llegamos ni siquiera a mitad de la carta. La intención era poder terminar este capítulo, pero no lo vamos a hacer. Hay por delante un precioso contenido que Pablo viene abordando. Parte de ese contenido ya lo hemos visto hace algunas semanas atrás, así que hoy vamos a continuar. pero no vamos a terminar el capítulo, nos va a quedar pendiente el versículo 15 que si bien es un versículo tal vez que hemos leído mucho del capítulo 2 de 1 Timoteo es un versículo que tal vez en la traducción Reina Valera 60 al contemplarlo a simple vista tal vez no llegamos a tener dimensión de todo lo que implica el contenido teológico de ese verso así que yo consideré que sería oportuno tener otro mensaje enfocándonos en ese solo pasaje pero ahora vamos a pararnos en 1 Timoteo capítulo 2 vamos a leer del versículo 9 en adelante para contemplar todo el texto simplemente hoy vamos a enfocar el estudio en el versículo 11 al 14 pero vamos a leer desde el versículo 9 que es la porción completa párense ahí, no vamos a leer ahora de inmediato sino que yo quiero hacer una breve introducción nosotros lo último que vimos fue la manera en como Pablo aborda el tema de la conducta de la mujer y su manera de vestirse en el culto público y por supuesto decíamos que las enseñanzas que Pablo va a impartir en la iglesia en esta iglesia con su carta, la iglesia de Éfeso en este orden, en esta área de la vida de la iglesia por supuesto tiene impacto en el plano personal de la iglesia él va a dar instrucciones que son transversales a la vida de la mujer dentro de lo que es el culto pero también en su vida privada en su vida fuera de la iglesia nosotros sabemos que estamos en la presencia de Dios todo el tiempo permanentemente, continuamente no solamente cuando estamos en la iglesia pero sí es necesario aclarar que estas instrucciones fueron dadas para abordar la temática de la conducta dentro del culto público comenzaron a suceder una serie de desórdenes nosotros vimos lo que antecede a ese pasaje que empezaron a surgir falsos maestros lamentablemente desde el núcleo de la congregación Timoteo tenía la enorme tarea de confrontar eso Pablo fue muy explícito en ese orden y ahora en el pasaje que nosotros estamos estudiando particularmente aborda el tema de la mujer en la iglesia nosotros sabemos por el contexto que en esta iglesia, la iglesia de Éfeso las mujeres estaban reaccionando en contra de las enseñanzas de los falsos maestros eso vimos hace algunas semanas atrás pero esa reacción que ellas estaban teniendo a ciertas filosofías que se estaban introduciendo en la iglesia de parte de estos herejes que se levantaron esa reacción que tienen las mujeres no fue necesariamente positiva fue una reacción negativa que generó inconvenientes en la iglesia que generó problemas en la iglesia local esos falsos maestros nosotros sabemos que el trasfondo que ellos tenían era judío muchos venían del gnosticismo y ellos veían a la mujer como una especie de ciudadano de segunda categoría porque lamentablemente eso era lo que ocurría en el contexto del pueblo judío la mujer era relegada a un segundo plano como un ser inferior y eso era muy común en la época en la época de Cristo como en la época de Pablo en el contexto en el que se escribe esta carta de hecho, ustedes recordarán un episodio que nos relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 4 donde vemos ese momento precioso texto de la escritura de los Evangelios donde el Señor Jesucristo habla ¿con quién? con la mujer samaritana ustedes recordarán en el capítulo 4 de Juan vemos ese episodio ese diálogo que él tiene con ella y lo curioso que Juan dice en el verso 27 que los discípulos se extrañaron de que el Señor hablara con una mujer por todo esto que yo les estoy contando la influencia cultural que había en términos de la persona de la mujer era una deshonra que un hombre se pare públicamente a hablar con la mujer era una deshonra que un hombre se pare a enseñarle o que invierta tiempo en enseñarle algo a una mujer y esa es la realidad en la que está inmerso nuestro pasaje el pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 la iglesia primitiva no solo tuvo que convivir con la cultura judía en el primer siglo sino que también tuvo que contrarrestar en cierta forma la cultura griega que era parte del contexto era parte del momento y oh casualidad los griegos tenían un preconcepto digamos una concepción de la mujer similar a lo que pasaba con los judíos los griegos también habían relegado a la mujer a un segundo plano de importancia en la vida misma de hecho si vos estudiás un poquito la historia el trasfondo cultural en la cultura griega las mujeres ni participaban de los almuerzos familiares las mujeres tenían prohibido también las salidas públicas era muy controlado su libertad por decirlo de alguna manera tremendo o sea algo que nos sorprende en los días que corren y con los tiempos que estamos viviendo pero lamentablemente es algo que hoy todavía en algunas culturas en algunos rincones del mundo sigue pasando pero eso es lo que estaba ocurriendo en nuestro pasaje y que ocurre en Éfeso en la iglesia a la cual va destinada esta carta al parecer algunas mujeres cuando reciben el mensaje del evangelio y ellas entienden que en Cristo el hombre es igual a la mujer entonces ellas crearon como decíamos hace alguna semana atrás una especie de movimiento transgresor movimiento feminista decíamos del primer siglo y esa fue la reacción que tuvieron o sea reaccionaron en contra de la falsa enseñanza de estos judíos que relegaban a la mujer pero no fue una reacción positiva fue una reacción que tuvo un impacto negativo ¿por qué? porque estas mujeres querían tener un nuevo rol un nuevo lugar en la iglesia una nueva posición en la iglesia ellas habían adoptado un carácter que las llevaba a desear tener una participación más amplia por ejemplo en el ministerio de la enseñanza querían por supuesto formar parte del gobierno de la iglesia y cuestionaban seriamente el por qué una mujer no puede ser pastora por qué una mujer no puede enseñar en la iglesia etcétera esa fue la reacción que tuvieron a toda esta cantidad de falsas enseñanzas mezclado con cultura etcétera entonces ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? de manera muy sabia de manera muy balanceada conforme a su estilo ¿no es cierto? vemos que él corrige esta situación Pablo va a dejar claro en su carta que en el plano espiritual el hombre y la mujer son iguales sobre eso no hay discusión pero en otras áreas o en otros órdenes de la vida son muy diferentes y tienen roles diferentes y eso él va va a dar una serie de argumentos que no tienen nada que ver con cultura sino que tienen que ver con argumentos sólidos teológicamente hablando por eso Pablo aborda la responsabilidad de la mujer de aprender en silencio eso es lo que vamos a ver en nuestro texto su lugar de su misión y cuál es su rol o cuál es la realidad de su ministerio fundamental ese es el énfasis de todo el pasaje ¿no es cierto? repito Pablo va a hablar de la responsabilidad de aprender de la mujer y vamos a ver que eso fue revolucionario en ese entonces su lugar de su misión y cuál es su ministerio fundamental que eso es lo que vamos a ver la semana que viene si Dios quiere vamos a leer el versículo 9 para para comenzar desde allí esto ya es lo que estudiamos pero comenzamos desde ahí dice 1 Timoteo 2.9 así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad hasta ahí es lo que estudiamos verso 11 dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio porque Adán fue formado primero después Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión vamos a ver esa responsabilidad de la cual yo les hablé antes y que tiene que ver con lo que dice el verso 11 ese llamado ¿no es cierto? que Pablo está haciendo a las mujeres de aprender en silencio vamos veamos por un momento esa responsabilidad de aprender en silencio que Pablo le asigna a la mujer dice el verso 11 la mujer aprenda en silencio y es interesante porque si nosotros tomamos esa expresión sin un estudio serio sin un estudio profundo de la escritura tranquilamente podemos arribar como ya ha ocurrido arribar a conclusiones totalmente alejadas del significado y de la interpretación bíblica correcta Pablo no está de ninguna manera atacando por más que suene así a simple vista como un ataque a la dignidad de la mujer de ninguna manera Pablo está atacando la dignidad de la mujer todo lo contrario lo que Pablo está haciendo es colocar a la mujer en un lugar de cuidado en un lugar de protección que Dios le asignó a ella y eso lo vamos a entender un poquito ahora más adelante repito lo que dije antes cuando Pablo escribe estas palabras Pablo está escribiendo esto en un contexto complejo difícil como describía al principio donde la mujer era considerada un ser inferior al hombre en ese momento se está escribiendo lo que Pablo está redactando acá todo lo que tenía que ver con el proceso de enseñanza con el proceso de aprendizaje eso estaba exclusivamente limitado al hombre o sea de ninguna manera se podía invertir en una mujer todo lo que era enseñanza y aprendizaje era exclusivamente para los hombres eso era lo que pensaban estos falsos maestros que habían surgido en la iglesia ellos ellos creían todas estas ideas para ellos no había una razón importante de perder tiempo enseñándole a una mujer pero Pablo fíjense como inicia la exhortación ahora ya dejando de lado la vestimenta y la conducta en el culto en cuanto a la vestimenta de la mujer a su porte él ahora inicia la exhortación confrontando esa enseñanza de los falsos maestros de que la mujer no sirve para nada y ni siquiera vale la pena enseñarle o que aprenda algo fíjense como lo confronta fuertemente la mujer aprenda de lo que está diciendo Pablo la mujer aprenda en silencio esa palabra silencio tal vez no es una traducción muy afortunada porque si si vos prestas atención a todo el capítulo es la misma palabra griega se usa en realidad que aparece en el versículo 2 y que en esa porción de la escritura se traduce como reposadamente entonces es como decir la mujer aprenda reposadamente bueno acá la reina lo traduce como silencio pero en realidad lo que Pablo está hablando Pablo está hablando de un proceso de aprendizaje ordenado eso es lo que está diciendo Pablo un proceso de aprendizaje la mujer aprenda de manera pacífica de manera ordenada de manera tranquila no generen una revolución en la escritura o sea no tengan una reacción contraproducente para la iglesia y aún para sus vidas lo que está diciendo Pablo aprendan de manera ordenada de manera pacífica ¿qué pasó? algunas mujeres fueron demasiado lejos como les decía antes y ya estaban abusando de su libertad en Cristo y estaban ocasionando distracciones en los cultos estaban ocasionando problemas en términos del lugar que ellas querían tener motivadas por esta falsa enseñanza que habían en su contra básicamente la palabra aprender que aparece en nuestro pasaje significa básicamente ser discipulado habla nos da la idea de de estar en un proceso de discipulado es la misma palabra que si vos buscas aparece la palabra griega en Mateo 28 19 cuando el Señor dice ir y hacer discípulos a todo el mundo o sea es la misma palabra y en nuestro pasaje es un imperativo es un mandamiento que Pablo está dando y que podríamos decir que tiene dos sentidos Pablo le está dando una orden a la iglesia a la iglesia en general pero también le está dando una orden con esa palabra aprender a la mujer en específico a la iglesia le está diciendo hagan discípulos también a las mujeres las mujeres no son algo que hay que relegar no hagan discípulos de ellas y a la mujer le está diciendo ustedes deben aprender hermanas ustedes deben investigar ustedes deben descubrir los tesoros que hay en la palabra de Dios ustedes deben estudiar la escritura seriamente eso es lo que le está diciendo Pablo es un mandato se acuerdan que decíamos que la carta está cargada con un lenguaje imperativo Pablo no está dando opciones no, él está mandando con la autoridad apostólica la autoridad de Cristo lo que Pablo quiere es que la mujer esté continuamente aprendiendo que la mujer permanezca con una actitud una disposición de su vida de aprender de conocer a Dios de conocer al Dios de la escritura conocer a Cristo conocer su palabra ¿por qué? porque no es un ser inferior al hombre de ninguna manera espiritualmente hablando es igual al hombre en Cristo todos somos iguales no hay judío ni griego ni mujer ni hombre todos somos iguales entonces la responsabilidad que ella tiene es similar a la del hombre de estar en un continuo proceso de aprendizaje en ninguna parte de la escritura nosotros vamos a ver que la mujer es tratada como un ser inferior en lo que tiene que ver con lo espiritual no tenemos el tiempo y no considero necesario hacerlo de ver lo que ocurre con la mujer eso lo podemos hacer en otra oportunidad pero la presencia de la mujer en el antiguo tratamiento y en el nuevo tratamiento pero la mujer tuvo un lugar preponderante en el plan de Dios en el antiguo pacto Dios no solamente se le aparecía a los hombres se le aparecía vemos episodios donde se le aparece a mujeres también y cuando nosotros miramos el nuevo testamento nosotros vemos que las mujeres servían las mujeres apoyaban el ministerio del Señor de Jesucristo en Lucas 8 1 por ejemplo dice aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino y los dos se iban con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana mujer de Chusa intendente de Herodes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes ¿te das cuenta del lugar de la mujer en el ministerio de Cristo? el ministerio de predicación del Señor que él estaba llevando a cabo en el mundo durante esos tres años el ministerio fue sostenido fue apoyado fuertemente por mujeres ninguna mujer fue apóstol pero el Señor nunca prescindió de las mujeres al contrario el Señor hizo parte a las mujeres de su ministerio en Lucas 10.39 también vemos como el Señor Jesucristo le dedica tiempo al discipulado de mujeres van a encontrar en ese pasaje en esa porción de texto en esa cita ese episodio que Lucas cuenta que Jesús llega a la casa de Marta y María y dice que María Marta estaba afanada por un montón de cosas pero María estaba sentada atentamente ahí a los pies del Señor escuchando su palabra escuchando lo que él tenía que decir y si nosotros observamos el ministerio de quien escribe esta carta del apóstol Pablo vamos a ver que hubo mujeres también en su ministerio que trabajaron con él que apoyaron su ministerio en Filipenses 4 por ejemplo Pablo está tratando un problema entre algunas mujeres y es triste en definitiva lo que él está tratando pero es interesante ir al punto que quiero enfatizar porque ahí nombran a dos mujeres al parecer había problema entre ellas en Filipenses 4 2 dice ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor tengan un mismo espíritu estén unidas dice así mismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a estas a estas escuchen bien lo que hicieron estas mujeres que ahora estaban ahí con algunos problemas estas combatieron juntamente conmigo en el evangelio estas mujeres estuvieron presentes en mis batallas por Cristo y por su evangelio con Clemente también dice y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida o sea hubo mujeres que claramente fueron colaboradoras en el ministerio en el trabajo que Pablo hizo para la obra del Señor Galatas 3.27 dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo escuchen esto de Cristo están revestidos ya no hay judío ni griego el texto que dice hoy alusión no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús hombre y mujer son uno en Cristo Jesús es lo que está diciendo Pablo y se sobreentiende hermano por todo lo que yo ya les conté que declarar esto en ese contexto en esa época declarar que el hombre y la mujer son uno en Cristo Jesús era revolucionario en esa época era una era una expresión revolucionaria y justamente por esta verdad es que Pablo en nuestro texto que estamos estudiando él está mandando a la mujer a crecer él está mandando a la mujer a que aprenda que ella se desarrolle como cristiana y esa palabra dijimos tiene dos connotaciones tiene doble impacto le está diciendo a la iglesia que la iglesia tiene el deber y la obligación de ayudarlas a esa mujer y ellas tienen la responsabilidad de trabajar seriamente proactivamente en ese orden de la vida cristiana como el hombre y la mujer son uno en Cristo hermano repito lo que dije antes comparten la misma responsabilidad espiritual de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hombre y mujer son uno en Cristo compartimos la misma responsabilidad ambos debemos estar continuamente creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo dice 2 Pedro 3 18 en la primera carta de Pedro capítulo 3 le va a dedicar 7 versículos hay una porción interesante para hablar del esposo de la esposa va a hablar tanto de hombre como mujer cuando cierra su segunda carta en el capítulo 3 versículo 18 dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero no le está hablando a los hombres está hablando a las mujeres también a todos los creyentes que componen una iglesia y quiero que entendamos esto hermano y voy a enfatizar esta palabra responsabilidad la mujer cristiana la mujer que quiere ser una mujer piadosa debe tomar con responsabilidad su crecimiento espiritual yo no sé como serán otras partes del mundo pero tal vez nuestra cultura está influenciada por ese preconcepto ese prejuicio de que la mujer no importa tanto si sabe o no cuestiones doctrinales etcétera y pasa lo mismo que pasa con el hombre por ejemplo no todos los hombres son llamados a ser maestros lo cual no significa que cada hombre tiene que tener convicciones sólidas firmes doctrinales y teológicamente hablando entonces lo mismo pasa con la mujer Dios va a demandar hermano a cada persona según la capacidad que le fue asignada entonces cualquiera sea la condición de la mujer la mujer debe entender que al igual que el hombre están comparten esa responsabilidad de crecer espiritualmente ¿saben por qué la mujer debe grabarse a fuego esto? ustedes deben grabarse a fuego esto hermana porque la mujer es clave en la iglesia de Cristo eso es lo que nos muestra todo lo que yo les fui diciendo no tuvimos tiempo de 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 revisar el antiguo testamento pero la mujer fue clave en ese periodo y la mujer fue clave en el nuevo testamento por eso me concentré solamente en el ministerio de Cristo y de Pablo o sea de ninguna manera la mujer fue relegada sino todo lo contrario la mujer es clave en la iglesia de Cristo Dios quiere utilizar a la mujer hermano Dios quiere utilizarla como un instrumento perdón Dios quiere utilizarla como un instrumento vital para que otros desarrollen la fe en Cristo para que otros se desarrollen como creyentes eso es lo que vemos en la palabra de Dios y un ejemplo precioso de esto para no irnos tan lejos sino pensemos a quien va destinada esta carta esta carta es escrita por Pablo a Timoteo bueno pensemos en Timoteo ahí vamos a encontrar un ejemplo precioso y una aplicación yo quiero bajar a tierra este concepto porque es importante que vos como mujer tomes con seriedad esta responsabilidad de crecer espiritualmente bueno el ejemplo de Timoteo y las mujeres que tuvieron detrás de la vida de Timoteo es un ejemplo clave para que vos entiendas que Dios quiere usarte como un instrumento para que otros conozcan a Cristo para que otros sean creyentes en 2 Timoteo pueden buscarlo capítulo 1 versículo 3 al 5 ahí nosotros encontramos este ejemplo en ese pasaje 2 Timoteo 1 3 al 5 leemos acerca del papel que jugaron Loida y Eunice en la educación de Timoteo vamos a leer el pasaje de 2 Timoteo 1 3 capítulo 1 versículo 3 dice así doy gracias a Dios el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia dice el texto doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día dice Pablo deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a mi memoria escuchen esto la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también tremendo eso marcalo ahí si querés en el capítulo 3 de esta misma carta de 2 Timoteo nosotros vamos a ver claramente como estas mujeres influyeron en la fe de Timoteo dice versículo 14 capítulo 3 versículo 14 pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y escuchen esto que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús ¿se dan cuenta de lo que está la conjunción de estos textos? primero Pablo está alabando el rol de estas mujeres en su vida y ahora él está diciendo desde la niñez ha sabido la sagrada escritura y ahora eso lo conocemos lo hemos escuchado muchas veces pero yo no sé si escuchaste muchas veces al menos a mí me impactó cuando lo estudié esa palabra griega que se traduce como niñez o sea hay muchas palabras que se traducen como niño o niñez como una etapa o un periodo de la vida pero básicamente esa palabra que se usa ahí significa infante significa un niño muy pequeñito significa un recién nacido significa un bebé eso es lo que está ocurriendo en ese pasaje Pablo está usando una palabra que tiene que ver con la etapa temprana la etapa inicial de una persona Pablo está diciendo que desde que desde que Timoteo era un bebé de pecho él absorbió las sagradas escrituras en pocas palabras si tuviéramos que traducirlo si tuviéramos que hacer una traducción literal Pablo está diciendo desde que vos eras un bebé lactante vos ya absorbías las sagradas escrituras y me gusta como lo define Calvino hablando Juan Calvino hablando acerca de esto porque él dice Timoteo no solamente mamó la leche escuchen esto sino también la piedad de su madre que estaba en su seno se dan cuenta lo que el impacto que tiene una mujer piadosa en la vida de un hijo por ejemplo por eso yo le decía antes y lo vamos a ver en profundidad la semana que viene pero Dios quiere usar a la mujer como un rol con un rol vital en la iglesia de Cristo para el desarrollo de que otros creyentes de que el número de creyentes crezca empezando por donde por ejemplo en el hogar y me encanta esa expresión hermana repito Timoteo no solamente mamó la leche sino que también la piedad de su madre desde que estaba en su seno desde que Timoteo era un bebé hermana su madre y su abuela se ocuparon de transmitirle una vida de piedad ellas estuvieron afectando la vida de Timoteo con su piedad es el testimonio que tenemos de la escritura esa es la idea entonces cuando vos leas como mujer desde la niñez has sabido de la sagrada escritura acordate de esto estas mujeres estaban haciendo una transferencia de vida de manera directa cuando Timoteo cumplió los 8 años aprendió a leer no desde que era bebé desde que era un lactante ¿te das cuenta por qué es importante tomar con seriedad el proceso de aprendizaje de la escritura? la palabra demanda que la mujer aprenda eso no no tiene impacto no solo tiene impacto vital en tu hogar escuchen esta aplicación sino en la iglesia por eso que Pablo y pongo otro ejemplo ahora por eso que Pablo le escribe a Tito y le va a decir las ancianas sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino sino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada las mujeres no deben descuidar el estudio profundo de la escritura hermanas porque es la única forma escuchen esto es la única forma en que puedan ser verdaderas yo le agrego esa palabra maestras del bien no chamullera no sanata como decimos acá los argentinos pura sanata no que sean verdaderas maestras del bien y como van a llegar a ser verdaderas maestras del bien si no descuidan el estudio profundo de la escritura si permanecen en una actitud de continuo aprendizaje esa es la única forma de que ellas puedan vivir de tal manera que la palabra de Dios no sea blasfemada mujeres que toman seriamente la demanda que hay en la escritura acerca de ellas cuando una mujer escuchen esto otra aplicación cuando una mujer va a alentar cuando una mujer va a edificar o a amonestar a otra mujer ¿saben cómo debe hacerlo? no basado en experiencias no basado en opiniones personales no debe hacerlo sobre la base de una teología correcta cuando una mujer va a alentar animar o exhortar o amonestar debe hacerlo bíblicamente y para que eso ocurra una mujer debe tomar con seriedad con responsabilidad su formación su crecimiento cuando una mujer está aconsejando erróneamente equivocadamente a otra mujer sin una perspectiva sin una cosmovisión bíblica correcta le está haciendo daño no solamente a la iglesia sino a esa vida a la persona que está prestando sus oídos digamos nosotros no jugamos con cosas tenemos almas tenemos personas y en una iglesia orgánica en una iglesia sana en una iglesia viva bíblica siempre decimos yo estoy siendo formado por alguien y a la vez estoy formando a alguien o sea estoy siendo disipulado y estoy disipulando a otro y que es ser disipulado es transferencia de vida es transmitir y esa vida que yo voy a transmitir tiene que estar afectada directamente por la palabra de Dios por eso cuando una mujer aconseja a otra sin una perspectiva bíblica le está haciendo un daño tremendo eso le trae consecuencias daninas a la vida de la persona que está recibiendo la instrucción no bíblica por decirlo de alguna manera dice Matthew Henry escuchen esto sobre el pasaje que estamos estudiando las mujeres deben aprender los principios de la sana enseñanza deben aprender acerca de Cristo aprender la escritura ellas no deben pensar que su sexo las excusa de no aprender aquello que es necesario para la salvación y la edificación de la iglesia de Cristo entonces se entiende ahora por qué las mujeres deben tener solidez doctrinal o sea deben ser mujeres sólidas doctrinalmente igual que los hombres igual que ocurre con los hombres una mujer que no está teológicamente preparada no tendrá las herramientas necesarias para criar a sus hijos en el temor de Dios le tiro ahí una batería de aplicaciones una mujer que no está teológicamente sólida no va a tener las herramientas lo que necesita para criar a sus hijos en el temor de Dios no tendrá las herramientas necesarias para edificar a las hermanas de la iglesia nunca va a llegar a ser una maestra del bien tal vez puede tener la edad porque dice anciano y a veces atribuimos a palabra a edad a tiempo cronológico pero que seas una anciana no necesariamente significa que hoy hayas llegado a ser una maestra del bien una mujer que no está teológicamente preparada no tendrá la herramienta necesaria para hacer la ayuda idónea de su esposo te das cuenta porque es importante tomar en serio mi formación mi aprendizaje no va a tener las herramientas necesarias escuchen esto mujeres para soportar las presiones que son típicas de la vida de la mujer si vos no estás sólida doctrinalmente si no has crecido conscientemente proactivamente responsablemente en la fe y en el conocimiento de Cristo no vas a poder soportar las presiones que son típicas del hecho de ser mujer la mujer tiene presiones que son típicas de la vida de mujer hermano y no estoy diciendo nada nuevo ustedes las que son mujeres lo saben y una mujer que no tenga solidez bíblica y teológica no va a poder aguantar esas presiones no va a poder aguantar dice un autor los embates de la vida que tiene que trae el hecho de ser mujer y fíjense como Pablo en nuestro texto después que da ese mandamiento de aprender de que sean responsables ese mandato ese imperativo decíamos él establece la forma en que la mujer debe hacerlo porque ahora va a establecer la forma Pablo lo que hace es un balance entre la responsabilidad que tiene la mujer y el lugar de sumisión que Dios le ha dado por eso decíamos antes lo que Pablo está haciendo es proteger a la mujer no está confrontando su dignidad todo lo contrario él está diciendo algo revolucionario él está diciendo a la mujer aprenda ese es el llamado ese es el mandato pero ahora hace un balance perfecto y dice bueno la forma de aprender es esta o sea hay un lugar de sumisión que Dios le ha asignado le ha dado a la mujer fíjense la mujer aprende en silencio con toda sujeción escuchen esto con toda sujeción verso 12 porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio Pablo claramente vamos a vamos a tratar de no vamos a rebuscarnos porque la realidad hermanos es que de esto se han escrito se han dicho muchas barbaridades de hecho hay como una serie de interpretaciones y demás que yo no voy a profundizar porque son muchas hablo de erradas del texto pero nosotros sabemos que la escritura es consistente la escritura se interpreta se explica a sí misma entonces simplemente lo que quiero que hagamos es uso de la lógica que el señor nos dio y las facultades que el señor nos atribuyó para poder hacer una simple interpretación de un texto Pablo claramente hermano está estableciendo que la mujer no debe ocupar una posición de enseñanza y autoridad sobre el hombre en la iglesia la mujer aprende en silencio con toda sujeción dice porque no permite a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio y siempre pobre nos quejamos de la reina valera o al menos yo soy muy crítico pero porque siempre comparo versiones y demás pero acá está muy claro el texto está muy claro el pasaje fíjense yo quiero mostrarles así rápidamente como la escritura se interpreta a sí mismo por ejemplo en este pasaje vamos a leer el verso 11 lo voy a leer ya lo leí pero quisiera que ustedes pongan el foco la atención ahí vamos a tratar de de interpretarlo la mujer aprenda en silencio con toda sujeción eso que dije que es antes ese es el mandamiento eso es lo que Pablo es un consejo que le está dando ustedes chicas aprendan no no aprendan mujeres él está dando un mandamiento es un imperativo decíamos es un mandato ahora eso es el 11 vamos a ver lo que dice el 12 porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio esa es la explicación hermanos y hermanos en el 11 vemos el mandato y en el 12 él lo explica Pablo está dando la explicación ese es el argumento que Pablo tiene para que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción lo que dice el verso 12 no tiene nada que ver con algo cultural sino que es un argumento teológico que Pablo está dando y ahora va a dar en los versículos que siguen el detalle pero no nos vayamos todavía ahí la explicación de Pablo no tiene que ver con algún tipo de inferioridad de la mujer sino que tiene que ver con un esquema agrábense esto de autoridad que Dios diseñó para la iglesia porque lo está estableciendo el apóstol Pablo él está diciendo no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio pero no es porque yo soy un malo un machista como de hecho hay interpretaciones cristianas que Pablo tenía como un tinte machista por eso le decía hay tantas pavadas dando vueltas que no vale la pena profundizar en ellas sino ir directo al grano pero la escritura se está explicando a sí misma y Pablo lo que está hablando está poniendo el balance ese lo está poniendo de la responsabilidad de la mujer ¿no es cierto? y el lugar que ella ocupa en la iglesia lo está poniendo con el esquema que Dios estableció de autoridad que Dios lo diseñó no es un invento suyo nosotros vimos les dije antes que la carta está cargada de un lenguaje imperativo o sea hay muchos verbos muchos mandatos dijimos al principio que hay un lenguaje el lenguaje original tiene mucha carga militar porque se usan términos que tienen que ver con la milicia y esa palabra que se traduce como sujeción es una palabra griega que se usa en el ámbito militar y da la idea escuchen esto hermano de un esquema de autoridad que era necesario por ejemplo para que un cuartel militar funcione correctamente o sea en un cuartel militar el sargento no está por encima del general no sé si alguien sabe pero de rango pero bueno no lo tengo anotado estoy usando ese esquema de autoridad que yo me imagino debe ser así un sargento un cabo no está por encima ahora yo no dudo de que haya por ejemplo sargentos o personas que están en una jerarquía menor que sean muy capaces que tengan inteligencia y demás pero en un cuartel militar lo que prevalece es el esquema de autoridad o sea la idea el chiste es que el sargento el cabo respete la voz de quien es general no importa si él es más capacitado o puede correr más rápido o tiene mejor puntería o lo que sea entonces lo que Pablo está poniendo de relieve con este balance que está haciendo es esa idea es el esquema de seguridad el esquema perdón de autoridad esa palabra sujeción es una palabra militar y rápidamente una aplicación ¿qué pasa cuando un patrón bíblico es violado? ¿o qué pasa cuando la palabra de Dios no es o una instrucción del Señor no es respetada? todo se transforma en un caos hermano si Dios dice hace esto será difícil será doloroso tal vez no lo entendés pero detrás de eso hay bendición si Dios dice no hagas esto detrás de eso hay maldición hay caos hay sufrimiento no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo hermano cuando el patrón bíblico es violado cuando un patrón de la escritura no es llevado a cabo como Dios lo establece ocurre el caos yo te hago una pregunta ¿vos conocés alguna mujer que es cabeza de hogar? pensá habiendo un hombre después podemos hablar de todas las variantes y todos los males que trajo el pecado en el mundo pero ¿conocés esos hogares o un matrimonio donde la clásica la mujer tiene los pantalones que vulgarmente hablamos en ese sentido a veces ¿conocés un hogar así? ¿conocés una iglesia donde las mujeres tienen un rol preponderante en lo que es el liderazgo de esa iglesia? yo no sé si conocés por ahí sí yo conozco conozco hogares así y conozco iglesias así ahora ¿cómo resultan las cosas cuando cuando todo se hace fuera del patrón y del diseño establecido por Dios? ¿qué ocurre? caos caos desorden problemas etcétera y es lo que está pasando en esta iglesia local en la iglesia de Éfeso Pablo Pablo claramente prohíbe que la mujer tome una posición pública una posición de maestra ¿no es cierto? públicamente en la congregación de los santos la mujer puede y debe enseñar a otras mujeres eso está claro no hay discusión sobre eso la mujer puede y debe enseñar a sus hijos pero Pablo está diciendo en el culto público la mujer no puede enseñar y no puede ejercer dominio sobre el hombre no puede ser autoridad en la iglesia una aclaración que quiero traer aclaración a esto este pasaje hermanas no prohíbe que la mujer en un contexto privado lo aclaro por las dudas ¿no? pero no prohíbe que la mujer en un contexto privado le enseñe una verdad de la escritura a su esposo no es que la mujer no pueda hablar porque hay algunos extraterrestres que se han ido hasta esa interpretación la mujer no habla la mujer no puede saludar a nadie eso es así no lo estoy inventando eso algunas personas entienden así por eso le decía hay tantas variantes o interpretaciones pero una aclaración válida es una mujer puede enseñarle a su esposo una verdad de la escritura es posible que ella en ese trabajo responsable y serio del estudio de la escritura haya encontrado una verdad o haya entendido una verdad claramente y su esposo tal vez no y ella lo puede compartir eso está bárbaro eso tiene que ser así tiene que ocurrir eso no es violación al patrón bíblico de diseño establecido por Dios sino estamos hablando en el contexto de la iglesia en el culto público el texto nos habla de la enseñanza de la escritura en la congregación y en 1 Corintio 14 hay un episodio similar hay un escenario bastante similar en 1 Corintio 14 versículo 33 dice pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos que interesante esa expresión en todas las iglesias de los santos o sea no es una prohibición solamente que Pablo está haciendo a la iglesia de Corinto no él está diciendo en todas las iglesias es así hermano en todas las iglesias de Cristo es así que es así vuestras mujeres callen en la congregación dice versículo 34 porque no le es permitido hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice versículo 35 y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación de este pasaje 10.000 interpretaciones porque claro hoy tenemos pastoras mujeres pastoras entonces hay que hay que dibujar un poquito la escritura para poder ejercer lo que yo quiero hacer entonces se han dicho 10.000 barbaridades de esto pero repito la palabra es clara yo cuando leo textos como esto hermano yo me pregunto como es posible que habiendo un texto tan claro en la escritura haya mujeres que hoy tienen la osadía de pararse y proclamarse como pastoras o profetas o todos los títulos esos ridículos que se ponen o sea cuando hay un texto tan claro en la escritura yo me pregunto como puede ser como hacen como hay gente que sigue a esas personas la palabra hablar de ese verso del verso 34 de de 1 Corintio 14 está siendo usada esa palabra que se traduce como hablar está siendo usada en el mismo sentido en que viene siendo usada en todo el capítulo porque una palabra que se repite en el capítulo 14 y todas las veces que aparece esa palabra en el capítulo 14 hace referencia explícita a dos prohibiciones que está haciendo el apóstol Pablo Pablo está prohibiendo ahí en esa iglesia una iglesia súper desordenada la iglesia Corinto Pablo está prohibiendo está dando dos prohibiciones y se repite esa palabra hablar que es lo que está prohibiendo Pablo punto número uno que la mujer hable en lengua en el culto público si vos lees el capítulo completo te vas a dar cuenta que él está prohibiendo hablar en la palabra en lengua en el culto público punto número dos que la mujer profetice es decir que la mujer predique en el culto público eso es lo que está prohibiendo Pablo en 1 Corintio 14 vamos a leer el texto dice porque el que habla y ahí está la palabra en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie él entiende aunque el espíritu habla misterios ahí se usa la palabra hablar en el sentido de hablar en lenguas en el versículo 3 dice pero el que profetiza habla ahí otra vez la palabra a los hombres para edificación exhortación y consolación este versículo no está hablando del acto de profetizar y debe entenderse eso como prever o predecir el futuro ese es el sentido de la palabra pero el que profetiza habla a los hombres no está hablando Pablo de ver el futuro o de prever lo que va a suceder porque la palabra profecía esa palabra que se traduce allí la palabra griega significa hablar por boca de Dios entonces Pablo cuando él dice el que profetiza lo que él está diciendo es el que predica el que expone la voluntad de Dios la congregación habla a los hombres para edificación para exhortación y consolación por eso yo digo calle la mujer en la iglesia es lo que está diciendo Pablo dice un autor ninguna mujer puede tomar escuchen esto hermano ninguna mujer puede tomar el lugar de un hombre sin violar la palabra que ella trata de enseñar tanto a hombres como a mujeres que es lo que pasa con toda esa barbaridad que vemos nosotros en algunos púlpitos esa mujer está violando la palabra que ellas mismas están intentando enseñar a hombres y mujeres esas mujeres están violando la palabra de Dios es grave eso esas mujeres están confrontando lo que Dios determinó lo que Dios estableció en su palabra Pablo no solamente le prohíbe a la mujer que enseña en la iglesia sino que está prohibiendo que la mujer ejerza autoridad o dominio sobre el hombre esa es la otra prohibición que nosotros encontramos en nuestro texto la mujer hermanos y hermanas no puede asumir un papel de liderazgo en la iglesia porque el liderazgo de la iglesia implica enseñanza y ejercer dominio y autoridad es lógico eso es lógico tiene sentido ¿por qué la mujer no puede ejercer un liderazgo? claro porque si Pablo está prohibiendo la enseñanza de la mujer sobre los hombres entonces el ser ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia implica no solo enseñar sino también implica ejercer una autoridad o un dominio lo que entendemos como el gobierno de la iglesia dice 1 Timoteo 5 17 la carta que estamos estudiando los ancianos y acá aparece esa palabra que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar ¿qué es lo que hace un pastor? ¿qué es lo que hace un anciano? gobierna bien dice los que gobiernen bien la iglesia sean dignos de doble honor ¿por qué? porque ellos mayormente dicen los que trabajan en predicar y enseñar Pablo está hablando de dos labores principales de un pastor cuando Pablo dice yo no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio él está diciendo yo no le permito que sea una pastora no existe ese término pastora yo no le permito a la mujer que sea un pastor en la iglesia esa expresión los ancianos que gobiernan claramente está hablando de hombres que tienen autoridad en la iglesia y son esos hombres los que tienen el rol de predicar y enseñar y hagamos rápidamente un ejercicio ¿qué es lo que hace un pastor? según lo que venimos estudiando y los textos que leímos ¿qué es lo que hace un pastor? ejerce un gobierno escritural sobre la iglesia no es que gobierna la iglesia como se le ocurre a él no no puede hacer lo que le hablaba con un hermano hace un tiempo o sea el pastor no puede hacer lo que quiere nadie puede hacer lo que quiere no es esto no es una democracia en la iglesia yo no puedo hacer lo que quiero nadie puede hacer lo que quiere entonces ¿qué es lo que hace un pastor? ejerce un gobierno escritural sobre la iglesia predica y enseña en la iglesia eso es lo que hace un pastor ahora el ejercicio estamos haciendo ¿qué es lo que una mujer no debe hacer? les pregunto ¿qué es lo que no debe hacer? de acuerdo a nuestro texto no debe enseñar públicamente en un culto no debe ejercer dominio o gobierno en la iglesia porque no le permito ejercer dominio sobre el hombre dice Pablo entonces por simple lógica ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? la mujer no puede ser pastora porque el pastor tiene que hacer eso el pastor hace eso ¿y cuáles son los argumentos teológicos de la prohibición que yo les decía antes? no es que él se le ocurrió se levantó mal o se enojó con la iglesia no él amaba esa iglesia a la iglesia de Efesos amaba los hermanos se le tiraron 3-4 años antes al hombro ahí lo agarraron lo abrazaron lo besaron o sea no hay nada de esas cosas en el contexto no hay cuestiones culturales no es que porque Pablo era judío de judío y como él no tiene esas ideas de la mujer no, nada que ver al contrario él tuvo mujeres que le sirvieron apoyaron etcétera las razones de la prohibición son teológicas hermano son contundentemente teológicas verso 13 porque Adán fue formado primero después Eva empecemos ahí claro vos lees esto así rápidamente y vos decís que sentido tiene porque saca Adán en esta prohibición etcétera pero es un es un argumento teológico muy fuerte el argumento que Pablo está dando en su carta está basado en el orden de la creación hermano que nosotros lo tenemos en Génesis 2 entonces ahora mi intención y mi trabajo ahora es que tome sentido esto que yo le estoy diciendo no sé cuánto vamos de tiempo pero pero aguárdenme un poquito que quiero invertir tiempo en esto Pablo está hablando del orden de la creación o sea ¿saben por qué yo les digo esto hermanas? porque hay un orden en la creación que yo no lo determiné lo determinó Dios Adán fue formado primero después Eva el relato de Génesis allí en Génesis capítulo 2 y por las dudas porque te puede pasar yo sé que reconocido el texto pero si querés buscarlo mientras yo voy desarrollando el punto buscarlo porque te puede pasar de que algunos órdenes como me pasó a mí cuando lo estudié dije Génesis 2 olvidate la tengo re clara después empecé a estudiar esto y los órdenes me sorprendió el orden ahora vas a ver en el relato de Génesis ahí en capítulo 2 nos muestra que la mujer fue creada como ayuda idónea del hombre sujeta al hombre esa es la idea nosotros vemos que Adán le asignó nombre a los animales eso es lo que vemos en el relato de Génesis Adán lo creó Dios y le dio tomá goberna etcétera y él le asignó un nombre a los animales y saben que esto es tremendo es muy curioso pero es un dato revelador en la cultura judía o sea entre los hebreos cuando una persona le asigna o denomina algo o cuando una persona le asigna le pone un nombre a alguien saben lo que se entiende en la cultura hebrea que está ejerciendo control que está ejerciendo dominio sobre eso no lo está haciendo porque le quiso poner un sobrenombre a alguien o lo que fuese no está ejerciendo dominio ¿se acuerdan? Israel Jacob cambió Dios hay un esquema de autoridad entonces en la cultura hebrea en el contexto hebreo hacer eso es es un esquema de autoridad eso es lo que significa estoy ejerciendo autoridad sobre una persona ¿y qué nos muestra el texto bíblico? que Adán le puso nombre ¿a quién? a Eva Adán le puso nombre a la mujer que se le fue regalada ahí que se le fue dada por el Señor y acá viene el punto mirad el texto miradlo ¿por qué? porque te puede pasar lo que me pasó a mí o sea ¿cuándo ocurrió eso? antes de la caída hermano esto que yo estoy diciéndole este esquema esta asignación este rol de Adán como hombre creado por Dios de poner nombre a los animales de asignarle una identificación un nombre a la mujer que le fue asignada eso ocurrió antes de la caída esto significa hermanos que la sujeción de la mujer al hombre no es parte de la maldición del pecado porque tal vez podemos decir bueno ¿y por qué? si Dios lo dice pero bueno después que después que cayeron nuestros padres ahí Adán y Eva vino esta esta sujeción no nosotros estamos viendo a la luz de la escritura que la sujeción de la mujer al hombre no es parte de la maldición del pecado porque fue antes de la caída es parte del plano original de Dios hermano ¿te das cuenta por qué hay un contenido teológico sumamente profundo? lo que es parte de la maldición escuchen de la caída y acá viene un punto no quiero ofender a las hermanas pero lo que es parte de la maldición es la rebeldía natural que las mujeres sienten a ese patrón hay rebeldía hermano hay de hecho nuestros tiempos se caracterizan por eso ¿no es cierto? por la actitud la reacción que hoy no solo en las iglesias sino en todo en el mundo en sí tienen las mujeres pero lo que es parte de la maldición es esa rebeldía esa rebeldía natural que emerge en las mujeres hacia ese patrón de esquema de autoridad diseñado por Dios eso fue lo que el pecado introdujo al mundo pero el orden de las cosas ya fue establecido por el Señor por eso Pablo ahora recurre a ese principio humanamente no sé cómo era posible esto o sea sin duda que esto era un tremendo hombre de Dios porque él está dando un contenido tremendamente profundo dice Adán fue formado primero después ahí está la razón hermanas eso es lo que está diciendo Pablo la sumisión de la mujer al hombre no tiene absolutamente nada que ver con el temperamento de la mujer es una aplicación no es que hay mujeres que tienen un carácter que da para eso para estar sometida al hombre sí pobrecita ella tiene débil de carácter no es que hay mujeres que tienen un carácter para eso y hay otras mujeres que son un carácter fuerte no esta mujer nunca va a estar sujeta no no tiene nada que ver con carácter con temperamento hermano después de la caída escuchen esto a ninguna mujer le sale naturalmente someterse gozosa y voluntariamente a la autoridad del hombre es una lucha después que la mujer cayó no importa si sos suavecita si sos de armas tomar o sea a ninguna mujer le sale naturalmente el someterse el estar en sumisión voluntaria a la autoridad del hombre pero una mujer cristiana piadosa hermano escuchen esto una mujer cristiana piadosa tiene la gracia del espíritu de dios para someterse con gozo para someterse voluntariamente a la autoridad de un hombre ya sea su marido o el pastor o un anciano en la congregación una mujer cristiana piadosa el espíritu de dios la capacita el espíritu de dios le da las facultades que necesita cualquiera sea su carácter y demás para someterse con gozo voluntariamente eso no es natural eso no es natural eso es un fruto del espíritu santo que solamente está en las mujeres cristianas no, no está en las mujeres no cristianas eso es imposible ¿por qué? porque naturalmente la mujer no puede ejercerlo con gozo y Pablo está diciendo que el mismo orden de la creación nos revela que la mujer no fue creada para ejercer dominio sobre el hombre Dios creó al hombre para ejercer dominio sobre la creación el orden de la creación nos demuestra eso la mujer fue creada para ser ayuda del hombre para ser ayuda idónea en 1 Corintios 11 Pablo utiliza el mismo argumento que está usando acá dice porque el varón no procede de la mujer escuchen esto sino la mujer del varón estoy leyendo 1 Corintios 11 8 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón voy a leer la lenguaje actual dice versículo 8 porque Dios no sacó de la mujer al hombre sino que del hombre sacó a la mujer y no creó Dios al hombre por causa de la mujer sino a la mujer por causa del hombre es el mismo argumento de la creación está poniendo Pablo en otra iglesia ahí donde había un tema con las mujeres en 1 Corintios veamos en nuestro pasaje el segundo argumento teológico repito no caprichoso teológico que Pablo da en nuestro pasaje miremos ahí Timoteo 2 14 dice vamos a leerlo completo dice el 13 porque Adán no fue porque Adán perdón fue formado primero después Eva y dice el segundo argumento y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada que dice incurrió inscurrió perdón incurrió en transgresión fíjense la mujer siendo engañada incurrió en transgresión primero Pablo pone el foco en el argumento de la creación en el orden y en el esquema de autoridad lo que ahora Pablo está haciendo es poner el foco en la caída en el contexto de la caída del hombre y lo interesante de este versículo es que la traducción reina valera usa dos veces la misma palabra engañado o engañada pero en el idioma original son dos palabras griegas diferentes esa palabra que se usa para describir el engaño de la mujer y Adán no fue engañado una palabra sino que la mujer siendo engañada la misma palabra traducida pero son dos palabras griegas distintas incurrió en transgresión esa palabra que se usa para describir el engaño de la mujer ahí hay una expresión enfática en el idioma original o sea hay una parte del idioma griego que eso lo puede explicar mejor un erudito pero para que ustedes tengan esta idea hay una expresión enfática o sea se parece a la expresión del engaño a la palabra que se usa para definir el engaño del hombre pero ahora lo que está haciendo Pablo es él está enfatizando el engaño él está dando una dimensión más amplia al engaño de la mujer esa es la idea y si ustedes miran si lo tienen de 10 y si no la traducción la Biblia de las Américas es tremendo porque le da ese énfasis del texto original que no lo encontramos en las otras traducciones fíjense lo que dice el mismo versículo 14 en la Biblia de las Américas 1 Timoteo 2 14 y Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada completamente es la palabra completamente lo que le agrega el énfasis que yo le estoy diciendo cayó en transgresión o sea son dos palabras griegas similares que nuestra traducción se reduce a engañado pero el engaño de la mujer Pablo está diciendo fue más amplio tuvo otra dimensión eso es lo que está diciendo fue más fue más completo y bueno esta traducción lo hace así ahora ¿qué sucedió en el huerto del Edén cuando Eva decidió ir en contra del diseño de Dios? cuando Eva decidió actuar independientemente digamos del hombre ¿qué es lo que sucedió? sucedió todo el drama de la caída hermano todo el problema de la caída por eso Pablo ahora está poniendo de relieve ese ejemplo ese esquema Pablo usa primero el orden de la creación y ahora va a usar para respaldar su enseñanza va a usar la historia de la caída todo el problema de la caída comienza cuando la mujer decide actuar independientemente del hombre esto hermano si lo digo en otro contexto me podrían tirar agarrar a piedrazo ¿no? porque hoy ustedes como mujeres están siendo bombardeada con todo lo contrario a lo que yo le estoy instruyendo hoy digamos lo que estoy diciendo a la luz de la escritura pero el problema de la caída la historia de la caída tiene a la mujer como protagonista que decide actuar independientemente del hombre dice un autor la caída de Adán y Eva es una perfecta ilustración de que no se puede violar el plan de Dios sin recibir el fruto de nuestro extravío el fruto de nuestra desobediencia o sea ese es un ejemplo perfecto Pablo no está poniendo acá un ejemplo no está poniendo el ejemplo el ejemplo de los ejemplos el argumento de los argumentos él está enfatizando una enseñanza está enseñando algo a la iglesia y pone la ilustración perfecta de la caída Dios no ha diseñado a la mujer para que actúe independientemente del hombre la mujer no fue diseñada para eso nos dice el esquema de la creación nos dice la triste historia de la caída poner a una mujer por ejemplo a predicar y estoy bajando una aplicación poner a una mujer a predicar en un púlpito o a ejercer pastorado ¿saben qué es hacer eso? es colocarla a la mujer en un lugar que Dios no creó para ella que Dios no le asignó a ella hacer eso es una violación a la naturaleza de la mujer hermano porque al final de cuenta la mujer termina siendo dañada al final de cuenta si una mujer ocupa en un hogar el lugar que no le corresponde independientemente del hombre ese hogar termina siendo dañado la iglesia termina siendo dañada conclusión hermanos vamos a ir ya cerrando nosotros no podemos olvidar hermano y es una conclusión pero también son consideraciones prácticas no podemos olvidar que Satanás sigue siendo el mismo que tentó a Eva a Adán y Eva en el huerto del Edén nuestro enemigo sigue siendo el mismo no cambió y la triste realidad que nosotros vemos en nuestros días demuestra la triste realidad del evangelio la triste realidad de algunas iglesias en este orden en este sentido demuestra que Satanás está más activo que nunca hermano la triste realidad del mundo de las filosofías que hoy nos están bombardeando continuamente ¿saben por qué eso demuestra que Satanás está más activo que nunca? porque aún hoy él continúa tentando al hombre ¿para qué? tentándolo para que sean como esos falsos maestros que ejerzan una autoridad desastrosa sobre la mujer que sean tiranos sobre la mujer porque esa es la lucha él sigue tentando trabajando en ese sentido y continúa tentando a la mujer para que actúe independientemente del hombre para que excluya al hombre y el mundo que se viene hermanas es un mundo que es así no quiero entrar a hablar de esas cuestiones porque no tiene que ver con la escritura pero se viene un mundo donde la mujer cada vez va a ser más bombardeada más atacada ¿para qué? para que logre esa independencia porque hay alguien que está orquestando todas estas filosofías que hoy tiene nuestro mundo ¿no es cierto? y que es precisamente el mismo que tentó a Eva para que actúe independientemente en desobediencia independientemente del hombre y en desobediencia del esquema establecido por Dios y para cerrar quiero simplemente porque hoy fue como muy tipo muchas enseñanzas mucho profundizaje del texto pero la historia de la iglesia tiene tremendos ejemplos hermanos de mujeres piadosas toda la escritura por supuesto y también la historia de la iglesia mujeres mujeres que marcaron una generación y que aún cientos de años después lo siguen haciendo sigue resonando el ejemplo de muchas mujeres y yo quiero contarles una historia que transcurre en el siglo XVII que a mi criterio este es mi criterio personal fusiona gran parte del contenido que yo hoy expuse con el glorioso evangelio de Cristo o sea esta historia yo quiero que ustedes después se las puedo compartir de hecho la tengo compartida en mi perfil ahí en Facebook después si quieren busquen porciones viejas y si no a la que le interese yo le puedo pasar pero le voy a tirar todos los datos para que usted lo pueda buscar eso está en internet lo puede buscar fácilmente pero una historia repito que creo a mi criterio fusiona el contenido que nosotros hoy hemos expuesto que hemos visto con el evangelio de Cristo porque principios o enseñanzas sin estar conectados con el evangelio son simples principios pero hay una razón detrás de todo lo que Pablo está enseñando porque Pablo no quiere que el evangelio de Cristo no es cierto sea esté siendo atentado en Éfeso y yo encontré esta historia y me encantó así que le voy a contar es una carta pero les cuento un poquito así rápidamente el trasfondo en un país llamado Gales en el año 1618 yo no sé si lo escucharon no creo que lo hayan escuchado porque este hombre vivió pocos años de su vida se llama Christopher Love y era un hombre que llevó a ser un pastor joven era un hombre entregado al Señor muy piadoso brillante estaba entregado a la obra de Cristo al evangelio pero él muere decapitado a los 33 años de edad el 22 de agosto de 1651 nace en 1618 y lo decapitan en 1651 este hombre se casó con una mujer que se llamó Mary Stone y ahí quiero poner la atención de ustedes no tanto en él sino en ella este hombre se casó con esta mujer tuvo cinco hijos dos hijos murieron cuando eran bebé y el quinto bebé Christopher Love no llegó a conocerlo porque en el momento en que él fue apresado la mujer estaba embarazada entonces en 1651 cuando él es preso cuando lo llevan preso le dan la pena a Capital en ese momento la pena a Capital era decapitado o sea a la guillotina y por qué lo juzgaron por predicar a Cristo por sus convicciones por su fe como les dije su mujer estaba embarazada y el niño terminó naciendo una semana después de la decapitación de Christopher Love y mientras él esperaba el día de su ejecución en esa semana previa la mujer le escribe una carta y es tremendo por eso le decía la historia de la iglesia tiene tantos ejemplos de mujeres piadosas porque esa carta que le escribe esta mujer a su marido en pleno proceso de espera de su ejecución o sea hasta hoy sigue resonando o sea hasta nuestros días y mi intención yo quiero leer la carta porque creo que a mí me exhortó yo cuando por eso lo compartí no comparto mucho yo pero cuando veo algo que realmente considero sumamente tremendo yo lo comparto en las redes sociales por eso le decía que lo pueden buscar y yo lo comparto ahora como conclusión del mensaje porque creo que cierra todo lo que vimos y que nosotros podamos meditar escuchar escuchar la carta esta principalmente las mujeres ¿no? y que el Señor despierte digo con todo lo que hemos expuesto a su palabra más esta conclusión o esta ilustración que el Señor despierte ¿no es cierto? ese deseo de ser como esta mujer porque van a van a amarla a la mujer cuando yo les termine de leer la carta así que sin esperar tanto voy directo al grano y les leo la carta dice dice así antes de escribir una palabra más le dice a su esposo te pido que no creas que soy tu esposa sino una persona amable que te escribe no me veas como tu esposa o sea soy una persona buena que te está escribiendo espero que hayas entregado libremente a tu esposa e hijos al mismo Dios que dijo en Jeremías 49.11 deja tus huérfanos yo los criaré y en mí confiarán tus viudas él está a punto de ser decapitado y esta mujer le está escribiendo esta carta dice tu creador será mi marido y un padre para tus hijos o que el Señor te guarde de tener un solo pensamiento de preocupación por tu familia yo anhelo que te rindas en las manos del Padre y no solo veas todo esto como una corona de gloria para ti al morir por Cristo sino como un honor también para mí que yo tenga que renunciar a un esposo y entregarlo a los pies de Cristo no me atrevo a hablarte de esta circunstancia ni aún tener un pensamiento en mi corazón acerca de mi pérdida indecible sino que mantendré los ojos fijos completamente en tu ganancia inexplicable e inconcebible en toda esta situación simplemente tú dejas a una mujer pecadora inmortal para casarte por siempre con el Señor de la gloria simplemente dejas hijos hermanas y hermanos para ir con el Señor Jesús tu hermano mayor dejas amigos en la tierra para ir a disfrutar el gozo de los santos y de los ángeles y los espíritus de los justos hechos perfectos en su gloria tú dejas la tierra por el cielo y cambias una prisión por un palacio y si los afectos y las emociones naturales desean comenzar a emerger espero que el espíritu de gracia que hay en ti lo sofoque sabiendo que todas las cosas de aquí abajo no son más que escoria y estiércol en comparación con aquellas cosas que están arriba sé que mantienes los ojos fijos en la esperanza de gloria que hacen que tus pies aplasten las pérdidas de esta tierra cariño sé que Dios no sólo está preparando la gloria para ti y a ti para la gloria sino que estoy convencida de que él endulzará el camino que estás atravesando para que aún obtengas gozo y deleite en todo esto al vestirte esa mañana final oh piensa dice ahora estoy poniéndome mi traje de bodas para ir a casarme con para siempre con mi redentor cuando el mensajero de la muerte venga a ti no lo mires como alguien terrible para tu vida sino míralo más bien como un mensajero que te trae nuevas de vida eterna cuando subas a la guillotina piensa como me decías a mí que no es sino tu carro de fuego para llevarte hasta la casa de tu padre y cuando hayas puesto tu preciosa cabeza para recibir el golpe de tu padre recuerda lo que me hablabas aunque tu cabeza sea separada de tu cuerpo sin embargo en un momento tu alma se unirá a tu cabeza el señor jesús en el cielo no es más que un pequeño golpe y estarás allí donde los cansados reciben descanso y donde los malvados ya no pueden afligir recuerda que puedes comer tu cena con hierbas amargas pero has de tener una cena dulce con cristo esa noche mi querido con lo que te escribo no busco enseñarte porque estas consolaciones las recibí del señor por medio tuyo no voy a escribirte más ni perturbarte sino que te encomiendo a los brazos de dios en los cuales pronto estaremos tanto tú como yo adiós mi amado nunca volveré a ver tu rostro hasta que ambos contemplemos el rostro del señor jesús en ese gran día amén dios quiera que en medio nuestro el señor levante con mujeres como esta esa carta tiene un contenido teológico doctrinal lleno del evangelio hermano y que el señor despierte eso que generó en mí no soy mujer pero yo quiero ser como ese hombre quiero que mi mujer sea como esta mujer si el día de mañana me toca padecer por cristo pero repito búsquenla Mary Stone después se lo puedo pasar pero es tremenda carta y creo que es la frutilla del postre de todo lo que vimos en cuanto a la responsabilidad de la mujer que se nos ha señor que se nos ha que se nos ha que se nos ha Gracias por ver el video.